Chicas, hola. Miren, estoy reacomodando mis perfumes. No voy a salir a cuadro tal vez al rato, porque la verdad es que tenía un desastre de perfumes. Bueno, aquí se alcanzan a ver los de abón y también la luz como que me falló. Es que ahorita, aquí en esta habitación no me da tanta luz y mi aro no alcanza. Bueno, pero creo que sí se alcanza a distinguir, ¿no? Y esto lo hago para las chicas que son amantes de los perfumes, de las colecciones. Tengo aquí, voy a acercar otra caja. Ya vieron que el último video se los subí y también los tengo. Tengo algunos en un mueble. Voy a cerrarla, por que no venga nadie. Yo creo que este video se va a hacer larguito. Pero bueno, espero que no. A ver, miren, de estos son dos, ¿no? Yo recuerdo tener dos, pero resulta que no. Entonces, miren, aquí están todos los faraway. Aquí está el glamour, el gold. Todos están cerrados. No tengo abiertos. Hasta tengo de a dos gold. No. Ay, no, bueno. Ahí está el aura. Acá está. Es que la verdad no quiero como desacomodarlos. Ahí está el de sun. Algo así, ¿no? Chicas, y atrás no sé cuál esté, pero miren, es toda mi colección. Ah, creo que es el tradicional. Ajá, sí. Sí, atrás está el faraway, el primerito. Yo recuerdo, ¿son dos rebel? Sí, ¿no? Yo recuerdo tener otro rebel. Bueno, acá de este lado también están todos los censos. Aquí está el de hombre, que este huele deliciosísimo. El censos en black. El censos here. Este es el censos... Ah, voyag. El admirable, que también creo que acaba de salir. Hasta acá. El censos godes. No, santal, ¿no? A ver, ¿cuál es? No, chicas, es que sí. Me puse a acomodar todo. Ahí está otro censos de caballero. Este es el censos... Ah, gold santal, sí, sí. Lo confundo con el godes de Fuller. Entonces ya las estoy agrupando por colecciones. Igual también no importa si van de hombre o de... Porque ya ven que las colecciones son de dama y de caballero, ¿no? Entonces no importa. Ahí están, ahí están, sí. No sé si alcancen a ver el violet. Ay, aquí ya. Ah, no. Estos censos van acá. Dije, no, todavía tengo espacio acá. Entonces, hasta aquí se quedaron. Y ahí están los RAR. Este, que es el violeta, que no muchas lo tienen. El de atrás ya lo alcanzaron a ver. A ver, es que no quiero mover aquí. Qué mal video, ¿verdad? Es que estoy súper incómoda. Este es el solar Narcisos. Allá atrás está el gold. Sí lo alcanzan a ver. Y más atrás está el blanco. El de siempre. El... RAR PEARLS. Entonces no se pierden de mucho. Pero bueno, este sí no lo tienen. De este tengo dos. De este tengo dos, chicas. Entonces... Ay, este de... Lo junté este porque es de niñas, pero este es de Arabella. Son de esas de Arabella que salen una vez. Pero los de Arabella los tengo acá abajo. Los de Arabella se los voy a enseñar en otra colección. Ya cuando reacomode bien. Según yo, estoy ya acomodando bien por colecciones. Ya sé que en esta línea son puros censos, tanto de mujer como los de caballero. Ya sé que aquí son los, este... Los faraway también. En esta parte, esta que aquí quedan, les estoy enseñando. Es como una colección chiquita. Que ya también hay otro Love You. Bueno, este es el Here History. Este es descontinuado. Se me hace que voy a estar poniendo los descontinuados en un lugar. Se me hace que este lo voy a cambiar para acá. Sí, porque... No, no. Este no debe de estar aquí. Ah, sí, porque en el otro están los Luminata. Que también ya están descontinuados. Entonces, aquí están los Love You. Que ya salió otro, pero como la verdad no me gustaron, ya no adquirí el otro. Pero tengo los dos. Love You. Aquí está este, que es el Date Night. Y el Rosita. ¿Cuál fue primero el Rosita? Ahí se alcanza a ver. Bueno, se alcanza a ver ahí medio corazoncito. Sí, yo creo que estos aquí... Es una colección pequeña, un Amazon 2. No sé si adquirir el otro. Bueno, entonces... Ah, miren, les quiero enseñar. Sí, se me hace que descontinuados no van a estar aquí porque no tiene caso. Miren, el Lady Black Dress Party, ¿no? Este ya también no salió. Sí, este también se va. Me parece que voy a juntar todos los descontinuados para mostrárselos mejor ahorita en el otro mueble. Estos Wink, que también es descontinuado, pero este también se me... Este sí se me hace que se quede aquí. Estos ya no salieron, chicas. Qué mala onda. Y huelen delicioso. Yo por eso cuando salían poco, me apresuré a comprar dos. Y ahí está el otro. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí, en esta esquina. Ahí. Ay, chicas, no. Estos sí, ay, no. Yo creo que estos... Pues ya no los usé en esto que resta del año, pero yo creo que el siguiente año ya. Pienso acabarme muchos de mis perfumes, chicas, porque ahorita que reacomodé, me di cuenta del dinero que está invertido aquí. Me doy cuenta que también... Bueno, yo creo que muchas me comprenderán. Yo no quiero deshacerme de mi colección. Este... Perfume que se va, perfume que siento que ya me deshice de algo. No sé, yo los atesoro, ¿no? Por aquello de las colecciones. Pero sé también que al final no es una tontería, pero sí es un poco egoísta porque los puedo vender o los puedo regalar porque obviamente yo creo que no me va a alcanzar la vida para terminármelos. O sea, son un montón. No, y yo me quedo corta. Yo sé que otras chicas tienen muchísimo más, ¿no? Pero sí, también ahí les voy, ahí les voy, este... Ahí las voy alcanzando porque pues tengo a veces hasta de dos. Como les digo, de ese violet, este, tengo dos. Y la verdad es que ni me acuerdo a qué huele este, este rare violet. A ver, aquí abajo... A ver, voy a tratar de bajar un poquito. A ver si no sé. O atrapé aquí. Bien, se alcanza a ver un poquito más. Pues aquí tengo... Aquí no hay colecciones como tal, este, flankers de perfumes. Bueno, sí. Aquí está la colección Today Tomorrow que vale mucho la pena. Que este sí lo voy a encargar. Sí, prefiero encargar este que Love You de arriba. Sí, porque estos son perfumes premium de aquí de Avon. Y tengo todos. Ah, me faltó el Celebrity. Ese se salió del catálogo como en el 19, ¿no, chicas? El Celebrity, ¿no? O Celebrity, no sé. Ese no lo encargué, pero estuve así a punto. Y nada más quedaron estos tres por mucho tiempo. Creo que este ya no ha salido. Este es el Forever. Today Tomorrow Forever. Miren, aquí está todo mi nombre y el precio. Este es el Absolute, que es uno de los más chiquitos y los más bonitos. Este que es, como les digo, el Forever, el Todo y Tomorrow Always, el tradicional, que está intacto, está cerradito. Ya regalé uno. Qué bueno. Se lo regaló una de mis hermanas. Pero miren. Ah, y este es el... Ah, no, yo sí tengo el Celebrity. Entonces era el For... No. ¿Cuál era, chicas? A ver si recuérdenme, si me están poniendo atención. Eran tres que siempre estuvieron, estos tres. A ver, voy a tratar de bajar más esto. Porque creo que... Ahí está. Ajá. Eran estos tres. Salió en mucho tiempo. Y otro. Pero entonces era... No, porque este es Forever, este es Absolute, este es Today Tomorrow Always. Este es el Celebrity, que ya fue el último que salió. Y ahora viene el otro. Que es este, como... Tiene como color coralito. Ay, no sé, tal vez les esté apareciendo en la pantalla. Pero sí, ¿cuál era, chicas? Era otro. Sí, digamos que... Pero ese sí lo sacaron. Y este no tiene mucho que lo sacaron, estos dos. Este sigue. O no sé si están todavía. Este sí está. Bueno, entonces ya van por el quinto. Y ese sí lo voy a adquirir. Sí, porque estas colecciones sí valen la pena. Y de este Celebrity también tengo dos. De este tenía dos, pero ya lo bueno que regale uno. Y de estos dos, pues ya nada más tengo uno y uno. Son colecciones que valen mucho la pena. Aquí está colección de Yafra. Que también por ahí tengo una cajita con perfumes que no he vaciado. El Double In Nature huele muy rico. Y bueno, aquí está una pequeña colección de Cuties. Que ahorita van a salir otros perfumes. Este es el Pure Coincidence. Que también huele bien rico. Este es el Bonjour Absolute. Que huele muy rico. Es un dupe. O una inspiración. Y este que les voy a hacer una reseña. Que vale todo la pena, chicas. Este plus de amor. No sé si ustedes ya lo conocen. De verdad que vale todo la pena. Huele bien rico. De hecho es muy del estilo de estos Today Tomorrow. Muy, muy del estilo. Así floral, elegante para ocasión especial. Floral, blanco, riquísimo, femenino. Y miren, 100 mililitros. Y me salió en menos de 200 pesos. Porque como también tengo mi membresía. Y miren, está bien padre también el frasco, ¿no? O sea, está como sencillo, pero se ve padre, ¿no? Y huele rico. Huele rico. De hecho este es nuevo en la colección. No les hice yo el video para ver si luego se los hago. Un video chiquito. Pero sí huele. De hecho, si tú quieres saber más o menos a qué huele. Recuerda el... Este... El... Today Tomorrow Always. Ajá. Este. Este plus de amor. De Kiotis. Ah, ese también de Kiotis Races no le he hecho video. También es nuevo. Nada más que este... Ya no me acuerdo a qué huele. Pero no me encantó tanto. Porque... No sé si es especiado. A ver, vamos a sacarlo. Para salir de dudas. Pero de que está bonito su frasco. Está bien bonito su frasco. Yo creo que... No sé si hacerles lo que tengo abajo de Fuller. Es que también vale mucho la pena la colección, Armando. Pero miren. A ver, lo voy a aplicar. Y es que este yo me confundí. Porque vas a Stan Home. Y te aplicas los que quieres. Porque es lo padre. Que como tienen tienda física. Ya no compras a lo tonto. A ver, es que ahí me llegó un olor a bombones. Con crema batida. En la salida. Ay, bien rico. Sí. Pero ya después, cuando se secó. Ya no me gustó el aroma. Lo bueno que cambia, ¿no? Porque es un perfume que... Que sí va cambiando. Lo sentí un poquito... Ya muy desangelado. Pero la verdad es que sí. Su salida es riquísima. Ahora ya entiendo por qué me lo traje. Sí. Sí, sí está rico. Sí está rico. Me voy a esperar ahorita un rato. Ya les digo bien. Sí, sí. Era que no me gustaba. Porque creo que su base es especiada. Algo así, no sé. A ver, deja. Dejen, acomodo como tenía. Porque no se crean. Esto de acomodar. Resulta ser a veces un dolor de cabeza. Esto ya tiene una semana que lo acomodé. Pero dije, no es que quiero enseñarles. Bueno, aquí están los de Jafra. ¿Cuál es este de atrás? Ah, es el Sweetie. No, esto se va a hacer como la primera parte. Bueno, aquí les enseño lo que tengo de Belcorp. Estos son los Mítica. Tengo tres Mítica, miren. Tengo el Liberté. El Elixir. Están volteados, pero está bien. Está este... Del otro lado está bien. ¿Qué maño tengo de meter los volteados? Pero está así. No los recomiendo que los volteen de... Digamos, como de cabeza. Porque creo que ahí es cuando se me han echado a perder. Porque curiosamente los que tengo de cabeza son los que se han echado a perder. Y por ahí una de las chicas, o no sé quién, o lo leí. Este, supuestamente así también es como le sacas el aire. Entonces, no sé. Yo creo que no sé qué tenga que ver. Que le pasó eso. Miren. Bueno, esos son los tres Mítica. Y tengo este... Este perfume para mí está como de mala suerte. Porque se me rompieron dos en el mismo... Así como iban en el mismo contenido. Pues, este, iban apenas un cuartito. Chin, se me rompe uno. Dije, bueno. Y pido el paquete. Y ya me llegan tres. Lo agarro, destapo y se me vuelve a romper. Entonces, ahora hasta me dio miedo abrirlos. Pero están totalmente, miren, cerrados. Esperando que me los gaste. Ah, aquí está el escape de Samoa. Y todavía tengo el escape de Portobel. Que ese ya no sale. ¿Verdad? El escape de Portobel ya no sale. Y ahí está ese de Fascina Collection. Que creo que ya tampoco sale. Y atrás está el Mía. Y atrás está el Eclat. El Femmagnat. Por ahí lo están viendo. Sí, también... Y todos, todos, todos estos perfumes valen la pena. Todos. En todos estos que yo tengo vas a encontrar algo distinto. Por ejemplo, este Mítica, el morado, que es el, como que el, el que vende mucho Lebel, pues es floral blanco y asmín bien intenso, ¿no? Este es como amielado y también huele bien rico, bien súper elegante. Este ya está tirándole una onda como más fresca, como más verano. Este, y bueno, este Femmagnat huele riquísimo. Como se me figura un poco al Coco Mademoiselle. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar. Porque aquí, en esta, en una parte de más abajo, ya vienen otras colecciones que son de Fuller. Que también hay, tengo casi colecciones completas. Son los Armand Dupre. Y bueno, aquí tengo los looks. Estos sí se los voy a enseñar. Son tres y uno de caballero. Y otro que también anda usando por ahí mi esposo. Pero miren, estos son de dama, ¿no? A ver, se los voy a poner aquí. No sé, salió otro de estos. Ya no sé, creo que no. Miren, los looks. Y acá tengo el de caballero. Que también huele muy rico. Pero este no lo hemos estrenado. Miren, son tres looks. Look limitless, ¿no? Bueno, uno es look limitless, uno es look for here. Look me. Look, look me. Y este también. Este creo que es el hermano de este. Y entonces este look limitless es este, ¿no? Mujer y caballero. Aquí está, que mi esposo, miren, sí se la está acabando. Y huele muy rico, ¿eh? Huele muy rico. Huele muy masculino. Pero también fresco. Nada tampoco como aseñorado tradicional podría ser. Ni nada serio. Es algo también muy padre, muy juvenil, muy llevadero este. Y miren, sí, sí le va bajando. También se lo ponen mis niños. Bueno, a ver, voy a acomodar esto. Y voy a empezar a sacar perfumes, chicas, de un... Les digo que este video va a ser larguito, ¿eh? Ay, disculpen. Ojalá lo vean y les guste. Este, voy a empezar a sacar de el... Ah, miren, aquí está otro sensus, ya. Es lo que les digo que voy a empezar a sacar y voy a empezar a completar colecciones en una cajita que tengo aquí. Entonces, ahora vamos a subir. A ver cuántos siguen saliendo de lo que es esta colección de acá arriba. Ahí está. Pues miren, aquí ya salió el sensus unlimited. Que este se me hace que huele al Tommy. Huele muy rico también. Entonces aquí ya, miren. Aquí ya sé que son puros sensus. Era lo que yo quería. Oye, aquí me sale la salvaggio de Fuller. Esto se va a ir ahorita por el momento aquí abajo. Que todavía no les enseño esa colección de Fuller. Será en el otro video. Aquí sale... Ah, qué creen, chicas. Me apliqué esta. Like you boom. Like you bloom. Like you bloom. ¿Y qué creen, chicas? Que esta... Yo me la puse una vez cuando me llegó. No sé ni en qué pedido la pedí. No sé ni en qué pedido la pedí. O me llegó, más bien. Pero no le puse atención. ¿Y qué creen? Que se parece un montón a... O le da un aire. Me recuerda a... Más bien, me recuerda a... La de... Hypnos de Lancome. Que le gustaba mucho a mi mami. Por cierto, huele bien rico esta. Me recuerda mucho. Esta por el momento también se va a ir acá abajo. En los que todavía como que... Tengo que reacomodar, no sé. Ay, miren. Miren lo que me salió por acá. Mi amadísimo Aiku. Que tengo tres. Ay, no. Ahorita solamente tengo dos en uso. Y se los voy a enseñar más al ratito. Pero miren. De a tres Aiku. Yo creo que este... Estos Aiku. Se van a ir al otro mueble. Porque pues también son descontinuados. Y este... Y aquí pues ya no caben. Aquí ya cada quien tiene sus lugares. Si se dan cuenta. Igual le pueden quedar aquí con los Wink. Que también tengo dos de este lado. A ver. Yo creo que los voy a ir poniendo aquí con los Wink. Porque ya de Rar Violet ya no hay mucho. A ver. Los voy a poner aquí con los Wink. A ver si no sale otro Rar. Si no, ya los movemos. Pero vieron. Tengo tres. A ver. Aquí hay dos. Ay, son dos colibrí de Ciree. Pero es que estos los pedí en paquete. Estos colibrí de Ciree. Pues ni me acuerdo a qué huelen. Y ni me acuerdo. Son muy nuevos. Son de este año, ¿verdad? Sí. Sí. Estas. Estas sí tienen que salir en la venta, chicas. O sea. Sí las tengo que ofrecer. Porque sí son fragancias que no. Pues no. No voy a usar mucho. Ah, miren. Una Sweet Honesty. Magical. Esta pensé que olea bien rico. Y no, chicas. No. No siento que huela rico. Esta sí también se va a ir abajo. Porque estas que no tienen compañeros. Porque no. Creo que es. Ah, no. Sí tengo otra. Pero bueno. Como no tienen compañero. Pues se van a ir abajo con estas de Arabella. Así. Lo voy a poner un poquito aquí abajo. Y a ver. Si ahorita sale compañero. Ah. Me sale esta. Nike. Glow Bip. De estas sí tiene. Y esta aquí. Está en la parte de abajo. Pero como les digo. Esta se las enseño después. Esta sí tiene su compañero. Esta la usé mucho tiempo. Cuando estaba yo. Más chiquita. Esta. La Nike Glow. Pero muchísimo tiempo la usé. Me gustaba mucho. Siento que me iba bien. En mi pH. Pero últimamente no. No siento que me quede muy. Muy bien. A ver. Ahí va otra. Ah. Miren. Todavía. Ah. No. Sí. Esta es de caballero. Es 300 kilómetros. Esta la voy a poner acá. Porque las de caballero. Las estoy poniendo acá. En el otro mueble. Donde vamos a ir ahorita. Ah. Aquí se viene. Esta de. Escapá de Samoa. Portobel. Esta es. Súper frutal. Súper. Primavera. Verano. Riquísima. Este. Muy juvenil también. Pues a ver. Esta se queda aquí. Aunque. Aunque. Este. Sí se alcanza. Ah no. Es que ya le subí. Verdad. Esta se va a quedar aquí. Junto con las de Level. Para identificar. Que todo esto es de Level. Es lo que les digo. Ah. Bien. Aquí viene. Esta Kiotis. Ah. 12. Esta chica. Huele bien rico. Que siento que es algo parecida a la misma Kiotis. Que es Kiotis Paradise. Pero esa ya me la terminé. Pero miren que clase de frasco tan bonito. Y ese azul está divino. Está bien bonito este. Este te queda perfecto en tu tocador. Este. Y aparte que su aroma también es súper llevadero. Les va a gustar eh. Si la adquieren. Les va a gustar. Y todavía está. Si la adquieren. Les va a gustar. Porque. Sí. Sí es un aroma. De los que. A la mayoría le gustan. Brutal. Femenino. Este. Bien llevadero. Entonces. Pero esta se va a esta parte. A esta parte de abajo. Que. Que este. Que ya ahorita no estamos viendo muy bien. Porque. Subí aquí. Pues a ver. La voy a acomodar. Vamos a seguir con esto. Si se queda. ¿Por qué? Ay chicas. Esta no sé qué hacer con esta. Acuarel. Flora. Creo que ya ni salió. O sí. Ya ni me acuerdo de qué huele. Uy. Esta la caja la tenía súper maltratada. El. El frasco está. Padre. Está chido el frasco. Sí. Está bien chido el frasco. Del aroma ni me acuerdo. Esta la encargué como en el. 2021. Ay. Fíjense que. Huele a pura flor. Como rosas. Puras flores dulces. Pues está rica. Es que luego como que se concentran. ¿Verdad? Sí. Porque incluso hasta creo que se hizo más amarillita. Híjole. Se me hace que esta la uso. Para las mañanas. Ay. Huele bien rico. A puro huele de noche. ¿Han olido esa. Esa flor. Huele de noche. Uy. Huele bien rico. Según yo dije. ¿Para qué la quiero? Ay. Estoy. Es que soy muy rara a veces con los perfumes. Me llegan y no los uso. Porque tengo otros en uso. Y ya no me acuerdo que huelen. Y yo creo que nos pasa mucho. ¿No? Que tienes como un segundo. Una. Les das una segunda oportunidad. No me digan que no. No digan que no. A ver. Esta la voy a poner acá. Con los de Fuller. Que todavía no. No. No siento que se estén acomodando bien. Pero bueno. Esto sí. A ver. Seguimos. Ahora sale. Ay. Esta de caballero. Fuller platino. Esta también se me hace que se va acá. Estas huelen muy. Muy suavecito. No siento que les hayan dorado. A mi paréntela. Ay. Aquí otra salvallo. Yo ni sabía que. ¿Por qué tengo dos? Se me hace que. En algún momento la pedí. No me acordé. Estaba ahí guardada. Y luego me encargué el paquete. Cuando salió la amarilla. Rayos. Y esta sí no. Esta sí la recuerdo bien. Porque es reciente. Que me la mandaron junto con la amarilla. Y esa creo que sí no me gustó. Ah. Miren. Este acabo de regalar el Lola amarillo. Se lo regalé a una amiga de mis niñas. Pero. Este. Estos Lola. Pues sí también tienen su. Tienen ya. La colección es grande. Entonces esto sí. Lo voy a pasar por acá. Ay. Chicas. Acá viene otra censos de dama. Y es la censos success. Esta huele bien rico. No me acuerdo si la success o la voyage. Es bien este cítrica. Y me gusta. Miren. Otra censos. Les digo. No. Ya no ocupo aquí en su lugar. No. Ya está a ras. Se va a caer. Como ven. No verdad. Ya está muy a ras. Mejor para que me arriesgo. Que se vaya acá arriba. Pero más arriba de esta. Para que. Si se cae. Alcance a caer. Pero es lo que les digo. Que si la colección censos también. Este censos ya está creciendo. Y creo que por ahí salió otra. No. Esa tampoco ya no la encargo. Porque esas estaban económicas. Y ya no están económicas. Ya subieron el precio. Miren de arable. Esta ya tampoco salió. De esta perdí la caja. Amore Aura. Esta huele rico. Pero esta también ya como que. Yo creo que va a salir en las cositas. De las chacharas. Que luego tire. Y ya que alguien más la use. Porque es así como que no. Fíjense que estoy huele y huele. Lo que es el que me. El único que me puse. Que es el. El de Kiotis. Y si. La verdad es que si es un aroma. Femenino y elegante. Y no. No me está dando ese aroma. Que les digo. Especiado. Es que ese día que fui. Me probé muchos. Y yo creo que si me confundí. Miren la Dolly. De Arabella. Que bonita. Y huelen rico. Yo creía que eran. Olían muy este. Muy infantiles. Y no. No huelen rico. Si son para usarlas. Pero igual esta se va a ir acá abajo. Acá abajo tengo los de Arabella. Pero también tengo descontinuados. Que huelen muy rico. El Gala. Ah miren. Aquí sale la salvaje o la tulip. La amarilla. Que esta huele delicioso. Flores. Blancas. Bien rico. Pero. Que tiene un. Un aire como al mítico. Al morado. Me recuerda. Pero no es potente. Es lo malo. Que si fuera más potente. Fue un perfume muy rico. Entonces esta también se va acá abajo. Ah. Ocasión pink. Uy. Yo ni sabía que tenía esta. Tengo por ahí dos ocasión. O tengo dos pink. A ver. Déjenme ver. Sí chicas. Tengo la ocasión. La tradicional. Y esta pink. Que según yo. Estas las había vendido. Y resulta que las tengo otra vez. No sé a qué huele esta ocasión pink. Miren. Y qué bonito frasco eh. No recuerdo a qué huele. Y no sé si esta es la que tenga yo atomizada. Y no la quiero atomizar. ¿A qué huele? Ay chicas no. Porque preferible tener una. De cada una ¿no? Pero dos de cada una. Como ahorita la salvallo rosa. Y ahorita esta que. Si estoy viendo aquí abajo que tengo la pink. A ver. Sí. Sí. Ocasión pink dos veces. Sí. Sí. No me equivoqué. No. Eso no me gusta. Híjole. Bueno. Ni modo. Pues ahí se queda. A ver cuál sigue. Ah. De Cermat. De Cermat también. Cermat no maneja. Este. Que esté sacando así flankers. No. Cermat saca uno. Y ya se queda con ellos. Pero tengo este de la sirenita. Tiene muy muy buenos este. Perfumes. A ver si me está volteado esto. No. Bueno. Luego se los enseño. En la segunda parte vendrán estos. Pero si este. Es lo. Es digamos también. Lo padre de Cermat. Que tiene un único perfume. Es un único perfume. O no sé si saqué flankers. No sé. Pero miren. Esta este. Pues lo compré. Porque. No sé qué. Pero como que no. No veo que jale mucho Cermat. En cuanto a videos. No siento que también. Lo consigan muy fácil. Más bien es eso. Porque Arabella Yabón. Y Fuller. Lo consigues rapidísimo. Ah miren. Este. Expression Sense. No sé si todavía está en el catálogo. Y también es de Essica. Este también huele bien. Bien fuerte. Bien este. Y este lo conseguí yo. En un. En un tianguis. Una señora. Ahora. Lo remata. Y siempre tiene algo eh. 200 pesos. Y todavía te lo puede dar hasta en 150. Entonces este se queda aquí. Si se alcanza a ver dónde lo puse. Aquí con los de Essica. Ahí se queda. Aquí va el Fuller. El My Melody. Este que también acaba de salir. ¿No? Estos sí tienen que estar así. Todos los ositos. Los de Kitty. Los My Melody. Tienen que estar en una. En una parte especial. Porque. También son colecciones que. Si bien no las uso. Pues creo que valen mucho la pena. Entonces este se queda aquí. Bien sigo. Ah. Y este de Fuller. Que el. El inspiración. Este. El rosita. Yo lo usé también mucho tiempo. Al igual que el Wink. Que este. Este. No era yo. Como que todavía muy. Ni me gustaban los perfumes. Tan potentes. Ni era yo tan selectiva. Y de un tiempo acá. Si me hice un poquito más así. Usaba mucho este. Lo pedí hasta de a dos. Usaba este. Pero el rosa. Y el. Y el Wink. Este. Y este también. Creo que nada me gustó. Me quedo con el rosa. Si no. No. No me atrajo mucho. Pero bueno. A ver. Seguimos. Ay. Y aquí está otro rar. El rar Onyx. Este sí huele rico. Este sí va acá arriba. Mira lo que quería terminar. Como de acomodar las colecciones. Este. Miren. Este también huele riquísimo. Sí. Este huele caro. Huele caro. Huele elegante. Huele a evento. Huele a destacar. Huele a señorona. Huele bien rico. Sí. 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 Este sí. Y ya está caro. Este también. Todavía sale. Porque no tiene mucho que. Que el año pasado. Sí. Porque aquí su. Su validez la tengo. Que es para el 25. O sea que ya. Le queda un año. Según de validez. Pero no. Mientras los tengas oscuros. En un ambiente fresco. En un ambiente fresco. Se conservan. Entonces a ver. Este se va acá. Con los RAR. No me acordaba que estaba este Onix. No me acordaba. Ya no ha salido ahorita nada de RAR. ¿Verdad? Entonces ese ya ahí se queda. Y aquí tengo el Dolly. El otro que luego luego sacaron. Al ver que el rosita fue un éxito. Pues sacaron el Dolly Star. ¿No? A ver. Pues este vamos a ponerlo acá abajo. Porque este todavía. Hay que. Esos. Esos. Lo que es Fuller y todo eso. Va hasta la segunda parte. Y por aquí estoy viendo. Que me falta mucho de Mary Kay. Al menos yo tenía como unos 5 de Mary Kay. Y ahorita nada más. Estoy viendo que tengo el Forever. Ah. Creo que también hay unos allá que acomodé en el otro. Miren. Forever Diamonds. Pero yo tengo al menos otros 4. De Mary Kay. A ver. Vamos por otra cajita. Ya chicas. Ya regresé. Y miren lo que tengo aquí. Pero estos se van a ir acá los descontinuados. No. Se me hace que esos se los dejo ahorita. En el otro. En el otro. Para el otro lugar que tengo allá de acomodar. Mientras. ¿Saben qué? Que les voy a enseñar. Todo lo de Yafra que todavía tengo. Pero que también. Ay. Siento que no hay tanto espacio. Miren. Se estaban chocando un perfume con otro. Ah. Sí. No. Ya no tengo tanto espacio. Ya sé lo que voy a hacer. Bueno. A ver. Miren. Bueno. Les decía que yo tenía otro Rare Violet. ¿No? Pues sí. Efectivamente tengo otro. Y tengo otro Rare Pearls. Del blanco. Tengo dos. Miren. Intacto. Y este que fue el que se me echó a perder. Que. O sea. Al final huele bien. Pero se echó a perder. Y uno es más viejo. Pero tengo dos. Y regalé uno. Es lo que. Es que estos los compraba en paquete. Ustedes ya saben. Y miren. Tengo otro Violet. De estos sí. Obviamente sí tienen que irse. Porque. Pues es una exageración. Yo porque. Pues sí. Que los pedí en paquete. Y eso. Pero. Pues no chicas. No. Creo que no. Este. No va por ahí también. No creen. Entonces. Este. Miren. Aquí los voy a acomodar. Nuevamente. Y hasta acá adelante. Va a quedar el Diamond. Yo según tenía otro Rebel. Qué raro. A lo mejor lo vendí. O lo regalé. No sé. Está raro eso. Pero bueno. Entonces ahí. Ay. Y ahora no entró bien este. Bueno. Pues vayan a caer. Y luego. ¿Qué hago? Pues ahí están. Los que salieron. De acá. Que van aquí. En esta parte de arriba. Ah. Sí. Acá ya hay puro descontinuado. Que eso se los quiero enseñar. Este. Pues ya. En el mueble de acá. Entonces. Ahora voy a. A bajar. Ahora. Otra vez. La cámara. Es que la verdad. Tengo poco espacio. Si no. Hacía un video de lejos. Y pues ya se veía todo. ¿No? O la verdad. Es que sí. Tengo poco espacio. Chicas. Yo sigo sin encontrar los de Mary Kay. ¿Dónde están? No sé. A ver. Ahorita también tengo otra caja. Voy a ver. Voy a ver si están en la otra caja. Porque nada más no salieron. Qué raro. Entonces. Bueno. Qué raro. Bien. Voy a bajar otra vez ahora. De este lado. Para ver. Todo lo que. Lo que tengo de Jafra. Que es bastante. Tengo el unicornio. Vamos a ponerlo para acá. Tengo los. A ver. Tengo unicornio. Y este. Tengo otro. De pastel. No me acuerdo. Bueno. A ver. Ah. Tengo el diablito. Que es el diablito blanco. Que huele muy rico. El ángel. Huele muy muy rico. Tengo. Ah. Sí. Aquí está el otro. Es el Sweetie Splash. El de sirena. Sí. Yo decía. Yo tengo tres. Y está el de unicornio. ¿Verdad? Pero ese no lo pedí. A ver. Sí. Aquí están los sire. Esto sí como que. Sí es una colección. Tengo el sire splash. Ya decía yo que tenía yo. El Jafra Diamonds. Este huele bien rico. Huele más rico que el verde. El verde salió como de. De relleno. Chicas. No. No huele rico el verde. Tengo. Ah. Este es el que también se me echó a perder. El limón. Se me echó a perder este. Voy a poner acá. Porque igual este también lo. Junto con el de Arabella. Pues también lo saco. Ay. Este todavía me lo regaló mi papá. Y este no se me echó a perder. Porque ahora que estuve. También de allá reacomodando. Vi. Este. El Adoris Velvet. Y todavía huele muy bien ese. Tengo. Este que es. Ah. El pastel. Pastel Morat. Tengo este pastel Morat. Que huele muy rico. Y tengo. Este pastel Boom. No recuerdo si tengo el tradicional. Pero no, no. No creo que si no lo tengo. Huele bien rico este pastel Boom. De hecho lo estaba usando. A ver qué bueno. Lo dejo adelante para seguir terminándomelo. Tengo este Jafra Orchid Blossom. Y tenía el rosa. Y el rosa huele riquísimo. Y fue el que le vendí a. Una chava apenas que les platiqué. Que también me dijo. Te pago como en. Tres quincenas. Y yo dije. Ay bueno. Este se lo vendí. Y me arrepentí. Un buen. Me arrepentí. Porque uno lo regalé. Ese lo vendí. Y ya. Y huele más rico. Y este. Este también se echó. Se alteró. Huele al principio muy feo. Y hasta el final te da un olor rico. Pero también. Ese sí. No creo tirarlo. Mejor ese sí lo uso. Y bueno. Tengo el Coreta. Que este ni sé a qué huele. Este ya lo compré a mi niña. Pero ya no lo abrió. No sé. A ver si este Orchid se me hace usarlo. Huele bien. Pero al principio. Sí se siente un olor alterado. Como arancio. Como extraño. Entonces no. Pues no. Como que ya no me agradó tanto. Y bueno. A ver. Vámonos al otro mueble. A seguir reacomodando. Chicas. Ya estoy aquí. Ahora. En este mueble que les digo. Y voy a estar volteando. Obviamente. A ver si no se oscurece. El video. Ay. Sí se va a oscurecer. Pero es que ya me agarró la noche. Y este cuarto suele ser muy clarito. Pero. ¿Y qué creen que me pasó? Que ya se me perdieron dos perfumes. O tres de Mary Kay. Porque. Ahorita ya ven que les dije. Que solamente tenía uno. Pero no chicas. Yo hice varios pedidos de Mary Kay. En los cuales pedí varios perfumes. Y que por suerte. Sí está Luminea. Que es de lo más caro que tiene Mary Kay. Ustedes ya saben más o menos. Por cierto. Está súper caliente. Es que. Todo el día da el sol de allá. Híjole. Eso sí lo puede. Como echar a perder. ¿Verdad? Y este es el más caro. Cuesta. Arriba de mil pesos. Pasa los mil pesos. Y no lo he usado. Porque. Pues. Tengo otros en uso. Pero bueno. Este. Los de Mary Kay. Siento que aguantan más. De hecho. Sí. Tiene como más garantía. De que tu perfume se va a conservar más. Incluso este no. Ni siquiera tiene la validez. O. Digamos. El periodo de. ¿Cómo se llama? La caducidad. No tiene. Entonces. Este. Pues bueno. Creo que con este. Pero miren. Pero resulta que nada más tengo este. Y otro. Y yo al menos. Que bien recuerde. Tenía yo otros tres. Dos forever. Y dos chiquitos. Que no están. Pero bueno. Uno sí lo regalé. Entonces. De los chiquitos. Así de. Este. 45 mililitros. De hecho. Apenas acabo de subir uno. Pero de eso sí tenía yo. Tenía. Ya no están. Se desaparecieron. Ahora voy a tener que ver videos. De todo lo que es Mary Kay. En mi canal. Para ver realmente cuántos son. Porque a lo mejor me estoy confundiendo. Y solamente. A lo mejor nada más me hace falta uno. Pero hasta donde yo recuerde. No. Yo tenía dos. Al menos tres. Pero resulta que bueno. Bueno. Aquí en este mueble van a ir estos. Que nada más son como más selectos. Que también están descontinuados. Que no son como colecciones completas. Y sobre todo que están descontinuados. Pues bueno. Es Luminea. Que lo vamos a poner de este lado. Este Coral Fever de Shaza. Que también huele muy rico. Pero también no. Casi no le he dado uso. Este Cancan de Paris Hilton. Ya lo. Ahí se ve. Ese. Este. Pues este me lo dio mi mamá. Pero pues también yo creo que pues lo uso. ¿No? Porque para qué lo quiero. Miren. También se calentó. Así viene el. El set. Y a mi mamá le gustaba mucho. Es un regalo de ella. De mi mami. Aquí tengo los de mi nata. Miren. Tengo dos. Que es Luminata Magnific. Y Luminata Nada Más. No sé cuál es primero. Supongo que Luminata. ¿Verdad? Este. Y después el Magnific. Tengo dos. Pero también son descontinuados. Este. Tengo estos JF9D. Que estos son de caballero. Acá voy a poner más los de caballero. Para identificar y saber. Qué tanto tengo de hombre. Aunque allá tengo al menos tres. Los census y los look. Pues aquí. Voy a poner estos. Tengo tres JF9. Aquí tengo otro. El Blue. No sé ni a qué huelen. Estos sí los pienso obsequiar. O si no igual los usa mi esposo. Pero sí como que prefiero obsequiarlos más. Tengo el Life. También de caballero aquí. Que por cierto aquí está su dama. Su novia. Miren. Pero estos ya están descontinuados los dos. Miren este. El Life. Que está muy bonito el frasco. Y este. Y lo tengo. Eso es lo que les digo. Que aquí van a ir los descontinuados. Y este Aqua. De Armanduple. Que también huele rico. Sí, sí huele rico también este. Creo que también me está faltando otro de Armanduple. De caballero negro. De caballero. De caballero. Ah, no. Ese ya lo regalé. Se lo regalé a un maestro de mis hijos. Si me acuerdan. Es que sí. También cuando tengo que regalar. Este. Regalo perfumes. Pues es lo que tengo a la mano. Fíjense que este huele rico. Huele a limpio. Y miren qué bonito está. Pero acá pienso tener más lo de caballero. Y sí. No sabía que se estaban calentando. Están tibios. Los voy a ir despegando como de la pared. Todos. Sí, está súper caliente la pared. No me entienden. Y ya ven que yo vivo aquí en Cuernavaca. Entonces. Pues sí se. Sí hace calor. No, aquí no es invierno, chicas. Independientemente de que sea la ciudad de la eterna primavera. Sí llega a ser frío los años de la pandemia y todo eso. Yo sí sentí frío. Pero este año no estoy sintiendo frío. Nada. Nada. Entonces está súper caluroso. Caluroso. Bien. A ver. Vamos con estos que tengo que son descontinuados. El Ebeduet. Que es una fragancia de dos aromas. El Alpa de Abón. Y el Ebeduet. Miren. Estos igual también los voy a poner de este lado. Que sepa yo que aquí tengo solo descontinuados y de caballero. Colecciones que no, que no hay muchas colecciones. Y miren, hasta me traje el de Mekie, pero no yo. Qué raro. Al menos, al menos se va a tener otro. No solo este. Qué extraño. Y no está. No sé si salga. Ahora, como les digo, voy a tener que revisar videos de Mekie para ver qué tanta cosa tengo. Pues lo voy a dejar acá con Mekie. Con Luminata. Ah, este que era el platino de Puller. Lo voy a dejar por acá. Ah, estos que, pues estos creo que sí se los enseñé ya. Que son también, este, descontinuados el Hair History. Y este. Que según creo que yo de este tenía dos también. Pero no sé. Y este, este huele como a maracuya. O fue lo que me dio la primera vez. Pero no sé ahora qué huele. Está cerrado. Y bueno, pues este Life y este, pues los voy a comer. Por acá también. Perdonen si salgo de cuadro. Pero pues ya sé que estos son descontinuados. Y yo creo que también la idea de poner aquí estos descontinuados. Y que ya tienen mucho tiempo. Pues es como usarlos ya de plano. Ay, este es de Arabella. Este va para allá. Este son, este, este de Arabella vale mucho la pena, eh. Huele bien rico este. Sí, es de los, es de los aromas que también gustan mucho. Sí, huele bien rico. Este es el Roces de Arabella. Este va para allá. Híjole chicas, este. Este mejor lo pongo allá. Porque este sí es un aroma que huele rico. Y que es un perfume bien bonito. Y que lo tengo bien cuidadito, miren. En su caja. El color no se ha hecho amarillo. Es rosita. Es el Fuller de Afané. Y algo le pasó que... No, no es el perfume. Pero como que se contaminó de algo. Se hizo blanco. O tiene aquí como un salitre. Ay, es que les digo chicas. Ya, si se dan cuenta ya no he pedido tanto. Y ahora el pedido de Arabella ya no fueron perfumes. ¿Por qué? Pues no chicas. Lo que les decía hace un momento. Pues no me va a alcanzar el tiempo de... Ni de acabármelos. O se van a... Muchos se van a alterar. Está muy bonito. Ese va para allá. Y este redor que por ahí tengo un video. De los primeros que yo hacía. Que me punaron. Que porque yo no sabía no sé qué. Reseñar y no sé qué. Y me decían. Ay, ¿por qué lo abriste? Porque este no es mío. Es de mi suegra. Y se lo voy a regresar. Yo no lo he usado. Solamente lo abrí para enseñárselos. Es un aroma también muy querido en el público. Es de Elizabeth Arden. Y creo que es un... Es una... Es un diseñador. Diseñadora. Que tiene unos perfumes económicos. Pero que huelen muy rico. Este es Sunflowers. También es de Elizabeth Arden. Pero este sí es uno de mis favoritos. Y me dirían este... Enumérame tres perfumes. Tres favoritos que tiene Marbella. Es este. El IQ. Está difícil encontrar otro. Sería este. El IQ. Y... Ay, no, no sé. A ver, luego les digo. Pero esos serían... Serían los que... Los que para mí, para mí me encantan. Y que uso. Y que usaría. Siempre. Y a pesar de que este ya tiene tiempo. Está en muy buenas condiciones. Aunque ya se está haciendo amarillito. Ya cuando se hace amarillito de aquí ya. Hay que acabárselo. Y se me hace que esto lo voy a dejar aquí. Con los que tengo en uso ya para acabármelo. Ah, lo que les decía que tengo en uso es este de Esencial. Que es una marca de contratipos. Este es el Hugo Woman. Pero ya me está cansando. Y es que miren ya. Ya lo vacié. Y ya también llega un punto cuando estás usando perfumes. En que aunque las primeras veces te duró mucho. Te encanta. A mí me pasa. Pero ya llega al punto en que ya va a la mitad. Y ya no puedes. He leído también mucho eso en los comentarios. ¿Cómo le hacen para acabárselos? Yo se me hace imposible acabármelo. Me aburro y agarro otro. Y a mí me pasa también lo mismo. Ya voy por aquí. Y ya estoy. Que no me lo acabo. Que no me lo acabo. Y agarro otro. Y este. No sé. No sé. ¿Cómo le hacen ustedes? Entonces yo creo que este lo voy a dejar descansar. Pero igual es el que tengo en uso. Y voy a usar este. Le voy a dar batalla a ese. Porque miren. Igual pasó lo mismo. Le estuve dando batalla, batalla, batalla. Se quedó ahí. Y ya no pude con él. Este. A pesar de que son mis favoritos. Ese Hugo Woman apenas lo conocí. Es un perfume que ya está descontinuado. Pero lo puedes encontrar en Esencial. Es un aroma muy femenino. Bien fresco. Bien como este. Primavera, verano. Pero bueno. Como les digo. Mi ciudad se apresta, ¿no? Entonces este. A pesar de que me gustan. Hugo Woman lo conozco apenas. Son flowers. Ya son como tres frascos que me acabo. Este. Me llegan a hostigar. Y ya no puedo. Imagínense. Si con esos dos que son este. De mis favoritos también. No puedo. Imagínense los que medio me gustan. Pues por eso se me. Se me acumulan. Y luego que tengo esa. Quisquillas de. Ay no. Porque esto es una colección. Porque por ejemplo. Pues si tengo colecciones completas. ¿No? Las Today. Las Rare. Son colecciones completas. Que son perfumes. De lo más selecto de Abon. Y de lo que sí. Yo te recomendaría probar. Es lo mejor que tiene Abon. Y son perfumes. Que no vas a encontrar el aroma. En otras. Ni en otras marcas. Ni nada. Son perfumes muy únicos. Que tiene la marca. Y es por lo que siento que yo. Siento yo que es por lo que destaca Abon. En esas dos colecciones. Porque de ahí en fuera. La verdad a mi gusto. Siento que meten perfumes. De relleno. De relleno. Y ya no gustan. Bueno a mi al menos ya no me gustan. No sé ustedes. Bueno. A ver. Este me lo regaló mi mamá. Este es el Flower Kenzo. Huele muy bien. Y es que pues sí. La verdad es que el original. Es la ventaja que tiene. Que aunque tenga años. Este perfume tiene años ya. Yo creo que fue así. Unos siete años. Está como la primera vez. Y yo creo que hasta huele más rico. No se alteran. Yo creo que esa es la ventaja. De los originales. Y pues no sé. Yo creo que también. Lo dejo aquí. Para terminármelo. Como que lo guardo. Porque mi mamá me lo regaló. Pero ya llegué al punto. En que también tienes que soltar algunas cosas. No puedes estar siempre en lo mismo. O no sé. Igual y lo vuelvo a guardar. Ah. Por aquí tengo. Uno de caballero. Que también quería que se fuera con estos. Este es el trescientos kilómetros. De abón. Creo que huele rico este también. Porque sí. Se lo llevan mucho. Ese ya está. Ahí con los de caballero. Miren este trecele. Que sale y no sale. Y de repente deja de salir. Pero sigue. También es un aroma muy único. Que no a todas les gusta. Lo sienten. Creo que este ya se alteró. Los que se alteraron. Estaban en mi cocina. No les daba el sol en ese mueble. No les daba. Pero siento que de alguna manera el calor. De la cocina. Que pues ya cuando estás cocinando no lo sientes. Sí se alteró este. Y no estaba alterado. Todos esos que tenía abajo se alteraron. ¿Qué creen? Que ese. El puerta roja estaba ahí abajo. Bueno. Se hizo medio amarillo. Pero no huele a rancio. Le cambió el color. Pero no. ¿Qué creen? Que no huele a rancio. Les mentí. No. Sigue. Sigue conservándose. Como que quiere. Como que quiere. Este no sé. Ya si ponerlo. Si deshacerme de él. Junto con unos como cuatro. Que tengo que digo. Ya. Estos ya los voy a poner. En una bolsa de ropa y zapatos. Que a veces uno no quiere. Que hay gente que. O la revende. La utiliza. No sé si ya ponerlo. Porque ya también es un perfume que no. Que también le di batalla. De estos me acabé. Como tres. Lo usé mucho. Cuando recién salió. Que bueno. Que aún sigue. Creo que es un perfume que vale mucho la pena. Este es un 50-50. De ese que lo amas o lo odias. A muchas les gusta. A muchas no. Como que no le entienden. A su aroma. Como que no se identifican. Este. A mí sí me gustó. Le digo que. Me acabé dos seguidos. Y este lo pedí nada más como para el recuerdo. Porque ya también lleva tiempo en el. En el catálogo. Pero ya ahorita ya no. Yo creo que ya me cansó. Ya mejor que pase a otras manos. Sí. Alguien que sí le. Que sí lo use. A ver. Ah. Y por aquí tengo este que huele bien rico. El Essence Mix. Este sí se alteró. Porque este sí me lo puse. Antes de sacar todos mis perfumes. Me lo voy a poner. Por aquí. Pero este como me gustaba. De este me acabé tres. Igual salieron juntos. Eran como tres. Era este rosita. Un verde. Y otro. Algo así. Ay. Pero huele bien rico. Huele divino. Huele bien femenino. Bien tierno. Pero huele también a la vez fresco. Huele limpio. Huele como que ya te saliste de bañar. Y te perfumas. Y te sales a algún lugar. Huele muy rico. Y bueno. Como que cambié un poquito su aroma. Como yo lo recuerdo. Pero miren también. Ya no pude más con él. Pero sí me gusta. No sé también a dónde va a ir. Y ya sé también cuál me está faltando. El y Mari el último. No lo veo. Ah. No sé. Ya me acuerdo dónde lo puse. Creo que está allá. Pero junto con unas colecciones. Según yo dije que no tenía. Este es el Imari Eclipse. Creo que este también es. Más o menos reciente. No me gustó nada. Nada. De hecho este desde que llegó. Así como que hoy. Luego lo boté por ahí. Que se me hace que este también se va. Se va a ir. Ya. Se va a depurar. Junto con el 3D. Y por ahí otros. Ah. Y este también que. Pues sí también. Tiene mucho en el catálogo. Todavía está. Es el Vicky Sabu. Todavía está. Por ahí comentenme. Oye. Este también le pasó algo. Se les hizo blanco. Algo aquí. Pero no sé. Pero bueno. El color lo tiene bien. Pues huele rico. Yo como que. Perdí el. Este nunca lo usé. O sea. Este nunca lo pedí para usarlo. Pero amigas mías. Lo pedían. Y lo usaban mucho. Tiene cilantro. ¿No? ¿Es el que tiene cilantro? Sí. Sí. Tiene una hierba. No es verde. Pero fíjense que. Ay. Sí. Ahí huele un montón al cilantro. Sí. Pero sí. Sí lo subieron. Sí lo supieron armonizar. O sea. No es como que huelas a cilantro. Tiene esa. Esa como verde. De nada más. De cuando de repente. Rebanas el cilantro. Y sale un olorcito. Un zumito. No sé. Pero ya se va. Pero creo que por eso también no. A unas no les gusta. ¿No? Algo así. Algo así. ¿No? Ese. Pero yo tenía amigas que les gustaba mucho. Este no. Nunca lo usé. No porque. No me gustara. Porque lo vine a conocer. Ahora con lo de las reseñas. Y eso. Y todos los comentarios. Me animé a pedirlo. Pero de verdad que nunca lo usé. Ni lo usaré. Ahorita sí ya me está dando un olor como más fuerte. Eso no lo veo porque no les gusta. Y bueno. Aquí tengo. Ah. Miren este. La bon fortuna. Que también no hubo mucho revuelo cuando salió. Porque la verdad es que el frasco está bonito. La caja perdón. Y el frasco está bonito. Muy bonitos los dos. Y este no. No lo usé mucho. No pude con él. Este se me figuraba a uno de abón. A uno de. Este es de abón. A uno de yafra. Al. Uno chaparrito. Que era como de letras japonesas. No me acuerdo. Satomi. Ay no me acuerdo. Algo. Un nombre raro. En su aroma me. Se me. Me transportó a ese. Pero miren que bonito frasco. Desde las letras. Era de anabón. No sé quién es ella. Era creo que también una influencer. ¿No? Y pues yo lo pedí. Me llegó. Y estaba yo muy emocionada. Porque era como. También de las primeras compras que hacía. Y de los primeros videos que subía. Pero pues la verdad es que. El aroma pues no. Ni duró en el catálogo. Ni pasó sin. Sin pena ni gloria. Este perfumito. Pero pues creo que si se queda. Igual también y lo depuro. Este es tela. Que huele rico. Está prometedor. Pero. Pues no sé. No dura mucho. Pero sí huele rico. Sí huele rico. Ahorita me llegó un olor bien rico. Como a vainilla. Como de flan. Pero no recuerdo cómo es. Este es de Arabella. Este se va para allá. Y aquí hay otro. Este Queen de Arabella. Que a veces Arabella también siento que se estanca mucho en sus aromas. Arabella tiene como tres que valen la pena. De ahí en adelante Arabella también. Por lo mismo de que siento que saca muchos perfumes relleno. Pues se estanca en los aromas. Que a veces también es lo que le pasa a Bon. Este Queen. Pues este que está bonito su frasco. Pero no. Casi no. Y este último. No sé si lo recuerden. Por ahí tengo un video. Y ni se le ve por dónde va. Que de hecho huele. Muy parecido a los Kenzo. Pero no sé a qué Kenzo. Y incluso. Este. Hasta tiene el frasco. ¿No? Muy parecido. Ah. Y cuando hice el video. Cuando hice el video. Una chava me dijo. Que no creí. Algo así me comentó. Es que no sé. Y no sé en qué video encontrarlo. Si lo busco. Y me dijo. Es que yo no te creo. Así. No grosera. Pero si me dijo. Es que yo no te creo. Que ese sea de Arabella. Porque yo tengo. Como 30 años vendiendo a Arabella. Cuando Arabella no tiene. O bueno. Ya va para los 30. En el mercado. Creo. Es que tengo 50 años vendiendo a Arabella. Y yo jamás lo vi. Creo que te estás confundiendo. Pero asegurando. Y no chicas aquí. Dice Arabella. Con incluso todavía las letras de antes. Que empezaba Arabella con A mayúscula. Porque ahora es con minúscula. Y a lo mejor le tomo una foto. Y se llama Arabella Tresor. Tres. Tres ready. Tres ready. Arabella. Colonia con atomizador. Y la verdad que también es un aroma. Que pues yo no sé. Arabella como que empezó muy bien con sus perfumes. Y de repente pues. Los quitó. Y este ya lo pedí. Cuando ya venían en las atractivas oportunidades. O en la línea de remate. Y también lo pedí. Y vos. Ya tiene conmigo como 6 años. Pero sí. Yo lo pedí de Arabella chicas. Pues aquí dice. De hecho les voy a dejar la foto. En la comunidad. Ya con el zoom. Para que vean que si es de Arabella. Porque bueno. No me gusta. Bueno. Obviamente están. Este. Pueden expresar su opinión. Siempre y cuando. Pues también no sea grosera. ¿No? Este. Pero no me gusta también. Que piensen que las estoy engañando. Porque si está. Si es de Arabella. O sea pues aquí está. Yo voy a subir la foto. Para que lo vean. Pero me acuerdo. Me acordé ahorita. La verdad me acordé. Ahora vamos a ver a qué huele. Por eso no me deshago de él. Porque. Si recuerdo que es un aroma rico. Pero ya no tengo espacio chicas. Ni que creen que no se ha alterado. Desde aquí huele. Y huele rico. Mejor este me lo llevo para allá. Para no arriesgarlo. Y mejor me lo termino. Yo siento que se parece algo de los de Kenzo. Porque si tiene una similitud. A este. Pero no sé. No sé si a este. La pena que se los enseñe. Que se los enseñe. Que de hecho. Lo tengo en uso. Es este. Con. Evidence. Evidence. No sé si para rápido. No sé si para rápido. No sé si para. No sé si para. No sé si para. De quererme corregir. No sé si para. No sé si para. No sé si para. No sé si para. Corregir. No sé si para. 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 Que se los enseñe. Lo enseñe. O sea. Es algo. Riquísimo. Tiene su. Tiene unas pequeñas. Unos comentarios. Unas reseñas. En lo que es fragántica. Y lo describen como un aroma. Muy. Muy. Muy selecto. Muy bonito. De hecho. Este lo tengo en uso. Y como les digo. Lo traí en mi bolsa. Es un aroma que vale mucho la pena Que lo deseaba desde cuando Y apenas no tiene mucho que se me hizo Entonces este lo voy a dejar aquí Porque este es el que tengo en uso Y ahora pues bueno Se agrega este Que ya lo quiero terminar Y pues este, ¿no? Para que ya se vayan Serán como los perfumes del mes Que no son nada para esta fecha, ¿eh? No Si tú vas mucho con las fechas No son nada que ver con esta fecha Que es este, otoño-invierno Pero pues no En mi ciudad no se presta Solo que vaya a Ciudad de México Y bueno, pues está cerquita Y pues ya saco lo que sé Que a lo mejor va más con el invierno Pero de ahí en adelante No pienso usar yo mis perfumes de invierno Porque pues no Aquí en mi ciudad no hace falta Y bueno chicas Pues así termino esto de los perfumes Pues es este Acomodando mis perfumes Ya más o menos vieron mi colección Creo que ya no hay más Faltarían todas las Este, las inspiraciones De diseñadores Que yo compro en Por ejemplo ahorita en Esencial O que tengo de Franché Más o menos Que sí tengo varias también Faltaría que yo les enseñe esas Pero bueno Esas tal vez ya con más calma Si tenía yo ganas de enseñarles Quería hacer como videos de colecciones Pero la verdad es que mi tiempo no me da Este, también es Es hacer videos muy largos Entonces prefiero enseñárselos así O tal vez más adelante Pero por el momento así Todavía se viene la segunda parte Donde les voy a enseñar todo lo que es Fuller Eh... Eh... No, no, no Fuller Y... Cermat Que también no son tantas Pero bueno Faltarían esos Y bueno chicas Pues ahora sí Eso es todo Espero que les haya gustado Yo soy Marbella Love Y yo las estoy viendo En un próximo video Nos vemos Y yo soy Marbella Love